La escudería austríaca Noel León, un piloto mexicano de 18 años que estaba bajo la protección de Sergio Pérez. Esto podría causar más descontento entre Checo y el equipo austríaco. En los últimos años, Checo Pérez ha declarado que quiere dejar un legado a la Fórmula 1, es por ello que sentía un especial interés por Noel León, a quien siempre buscó apoyar cuando se encontraban en la escudería de Red Bull, pero con su salida, la situación se complica para el joven piloto mexicano. Noel Jesús León Vázquez es un joven de 18 años que pertenecía al equipo junior de Red Bull desde el 2022. Al ser mexicano y pertenecer a la misma escudería, Sergio Pérez era uno de los principales mentores de Noel. Tras su salida de Red Bull, el joven piloto declaró que, Gracias por creer en mí, gracias por la oportunidad, y gracias por los tiempos inorbitables que recordaré el resto de mi vida. Gracias por ver el video.